En primer lugar, nunca había participado en un remate, así que estoy informándome de cómo es el procedimiento. Me llevo un Subaru año 2004 y un año 2006. Uno para mi hija, mi maría y uno para mí. Ahora esperemos que algún 2006 salga más económico de lo que le han salido. No, no, estamos en intento. ¿Qué viene, qué viene, Oscar? No, 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 no. Dos millones y nueve cincuenta, señores, última oferta, dos millones y nueve cincuenta.